Quiero darle a todos una bienvenida a este programa Llegaron los culés del pueblo Llegaron los culés del pueblo Bueno, buenos días, tarde y noche señores Mira, traigo un video de los que más me gusta a mí Y con mucho cariño y corazón Les quiero pedir a todos los culés del pueblo Que conozcan estos grandes culés Estas grandes personas que tienen un proyecto Y que son de la casa, son de la familia Y yo quiero que hoy los conozcan Estos youtubers balsa Humildemente desde este pequeño espacio culés del pueblo Pues bueno, un granito de arena Para que ellos sigan haciendo su trabajo Que de verdad que lo hacen muy bien Sobre todo en YouTube Les dejaré el enlace en la descripción Y aquí les dejo un mensaje de cada uno de ustedes Para que los conozcan y se conecten con ellos Todo el que quiera Que les dé el beneficio de la duda Que les dé la oportunidad Y yo, Rey Culés, pues te lo estoy pidiendo No se suscriban a su canal Y lo apoyen Esto es algo que me encanta hacerlo Y hace rato no lo hacía Pero cada vez que tengo la oportunidad Y voy conociendo nuevos culés Nuevas personas Pues a mí me encanta Así que los dejo con estos grandes youtubers Personas del balsa Así que nada Gracias a todos los culés Y los que quieran Por favor Visiten su espacio Visiten su canal Y si les gusta Denle la oportunidad Y apóyenlo Y se suscriben A su canal Visca balsa Hoy, mañana y siempre Gracias Recuerden Los dos días más importantes De su vida Uno cuando naces El otro Cuando descubres por qué Yo solamente soy Rey Culé Culé del Pueblo Somos ustedes Chao Llegaron los culés del pueblo Llegaron los culés del pueblo ¿Qué pasó, Blauranas? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien Yo soy Raúl Paz Y de Nación Blaurana Y antes que nada Quiero agradecer A mi queridísimo amigo El Rey Culé Hola a todos Bueno, antes que nada Muchas gracias Por brindarme la oportunidad Al Rey Culé De estar en su canal Hola amigos ¿Cómo están? Espero que muy bien Yo soy Culé GT Por brindarme este espacio Por darme la oportunidad De invitar a todos los culés del pueblo A que se den una vuelta A la Nación Blaurana Este canal es un canal de opinión Y bueno Contarles un poquito Sobre mi canal Mi canal es La Blaurana Charrúa Soy de Guatemala Y le quiero mandar Un cariñoso saludo Obviamente Es un canal de mi opinión En el que Pues bueno Trato de hacer videos Recurrentemente Para darles una opinión Un poquito Tratando de analizar Muchos puntos de vista Y muchas aristas De las noticias Que van sucediendo Del Barça No tratar de meternos En el hype Y no tratar de Clavarnos Solamente con lo que nos dice La prensa tradicional Soy uruguaya Y mi contenido Es más que nada De la selección A toda la comunidad De culés del pueblo Sino que le demos Una buena pensada Y pues obviamente Todo parte Desde mi opinión De igual manera Próximamente Vamos a estar haciendo Muchos más Directos Acabamos de tener Dos súper interesantes Uno con un experto En finanzas Y una con una psicóloga Que estuvieron increíbles Los invito a que pasen A verlos La verdad es que creo Que todos podemos Aprender muchísimo De este tipo De entrevistas Y del fútbol Club Barcelona Por supuesto Que es mi pasión Una de las mejores Comunidades que tiene El Barcelona Y desde ya Me siento uno De ustedes Y pues bueno Me comprometo A tener mucha más Información Y mucho más contenido De este tipo Para todos ustedes Estoy haciendo contenido Postpartido También analizando Un poco la situación Actual del fútbol Club Barcelona De la selección uruguaya Muchas gracias a todos Por el recibimiento Por el cariño Por el apoyo Espero que todos Se encuentren muy bien Les mando Un gran abrazo Y nos vemos En una próxima Que estén muy bien Muchísimas gracias Les mando un gran abrazo A todos los culés del pueblo Y mi querido Rey Feliz cumpleaños Ya va a ser tu cumpleaños Hermano Muchas gracias por todo Y nos vemos En algún próximo video Chao Y estoy haciendo parodias De algunos partidos Para hacer un poco más divertido El análisis Así que bueno Los invito a que se suscriban A mi canal Y si les gusta El contenido Le den like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!